Encontramos aquí en el Centro Comunitario Los Frutales, Comedor y Merendero y vamos a hablar con la coordinadora que es Paola Taralli. Hoy en el Día de Pascua están entregando huevitos a los chicos. ¿Qué tal? Buen día, Paola. Hola, buen día, Virgi. Felices Pascua para vos y para todos. Y gracias por estar siempre. Bueno, contanos un poco. Bueno, entregamos los huevitos para los chicos. Gracias a Dios. Es el décimo año que le entregamos para Pascua. Podemos entregarle a los chicos. Gracias. La que nos viene donando hace nueve años consecutivos el chocolate y todo. En un principio nos hacía ella 200, 300 huevitos. Ariel a Rocío Flores, que nos hizo más de 100 huevitos. A Vero, a Verónica Miño, que también nos hizo huevos. Estamos, bueno, más que contentos. Como por décimo año llegamos a todos los chicos que vinieron. Todos los chicos tuvieron en esta Pascua de Resurrección un huevito de Pascua. Y queremos agradecer a la Panadería Los Rosales por las roscas que nos donó. Ah, qué bueno. Bueno, ¿algo más te quedó como para decirle a la gente que siempre colaboran con vos? Sí, estamos atravesando el momento más crítico. Nosotros el 10 de marzo cumplimos 10 años como merendero desde el 2020, 4 años como comedor. Y la verdad que estamos atravesando por el momento más crítico. Estamos cocinando gracias a un grupo de embarcados, encabezados por Fabián Caballero, que es héroe de Malvinas. Dani Carr, Juan Moreno, Gustavo Suárez. Gracias a la familia de Pablo Valverde también. Gracias a esa gente estamos cocinando. El Estado desde noviembre que no nos entrega mercadería. Ni el Estado nacional, ni municipal, ni provincial. No tenemos nada. Antes cocinábamos dos veces por semana. Ahora sumamos una olla popular los días viernes. Para ver, en forma de protesta, para ver si el Estado vuelve a sumarnos. Porque la gente necesita, más que nunca, la plata no alcanza. Nosotros tenemos muchas familias numerosas. Tenemos a cargo 168 personas, entre grandes y chicos. Y rechazamos gente porque no damos abasto. Entonces le decimos a todo aquel que quiera y pueda donar. Estamos en Francia 2113. De lunes a sábado, los seis días de la semana, de 9 a 1 y de 17... De 9 a 13, perdón, y de 17 a 20. Recibimos todo tipo de donaciones, infusiones, lo que sea. Y bueno, te paso un teléfono. 11-059-08-9960. Es mi contacto para el que quiera donar, pueda hacerlo. Y bueno, le pedimos que nos sigan, continúen ayudándonos porque ahora se necesita más que nunca. Bien. Muchas gracias, Paola. No sé si te quedó algo. No, agradecer. Agradecer a todos los que hacen esto posible. Bati, que nos da una mano en todo. Agradecer a las compañeras que, por solidaridad, por... Totalmente a donores. Nosotros no tenemos planes, no tenemos nada. Nada, Florencia, Mónica, Marcela... Bueno, ahora no están otras compañeras, pero... Agradecerles a los que siempre están. Siempre ayudan. Y de corazón, totalmente de corazón. Bueno, ahora sí. Muchas gracias. Gracias.